Hola gente, hoy os traigo una cosita Y es que, bueno, ya me han mandado el spoiler De El Señor de los Anillos, el que me toca a mí Ya sé que nunca lo suelo subir aquí a Youtube Pero bueno, mientras viene el hype, está bastante guay Sé que es un vídeo corto y demás Pero, bueno, aquí tenemos Dawn of New Age, la nueva carta de Magic Que sale del color blanco de la colección Del Señor de los Anillos, esta es mi carta Dice que entra en juego Con un Hope Counter, un contador de esperanza Por cada criatura que tú controlas Al principio del paso final Remueves un contador de estos de esperanza Y si lo haces, robas cartas Y si no tiene contadores, lo sacrificas y robas Ahí, ganas cuatro vidas Es decir, entra en juego Le pones un contador por cada criatura y al final O ganas vidas o robas Y los sacrificas Oye, pues No está del todo mal, eh Me gusta mi carta Así que nada Esto ha sido todo MrDakke En Twitch, en Youtube y en todas las redes sociales Ya sabéis ¡Chao!